Saludos amigos, a la juventud que nos sigue y a todas las personas que aman el arte puritario en Cuba y en el mundo. Hoy les vamos a traer una receta muy sugerente de una mianda que se mantiene casi todo el año, se trata de la crema de yuca. La crema de yuca en otros países del mundo, fundamentalmente Brasil, se utiliza partiendo de una yuca ya seca, que la puede ser pumburiza y se utiliza igual que la de la lente en el río. Realmente aquí vamos a trabajar con la yuca ya pelada, cocida y después hecha puré. Hay muchas de las viandes aquí en Cuba que realmente no se utiliza o no, no es usual ni verla en nuestras casas ni verla en nuestro restaurante. Lo cual demuestra que todavía tenemos que seguir profundizando en la elaboración de muchos platos, que a veces cocinamos una yuca, quizás la yuca puede estar un poquito dura o no sobró y no sabemos qué hacer con ella. Fundamentalmente para esta preparación vamos a utilizar la yuca, el caldo de ave pudiera ser también un caldo de vegetales, por qué no. Hay quien suele darle un sabor diferente, a quien le gusta con mariscos y a quien le gusta con pescado, si usted desea que tome un sabor específico, lo puede hacer con el caldo que realmente le da. En nombre de la preparación, dirígase de pescado, de mariscos, de pollo o de vegetales en este caso. Hay muchas personas que suelen venir a nuestro país o personas que son vegetarianas, que gustan de comer productos que nos dejan proteger animales y creo que esto es una opción que también podemos utilizar. Nosotros vamos primeramente a coger el ajo, lo vamos a triturar, lo vamos a cortar finamente. Después lo vamos a dorar en aceite para que realmente tome ese sabor delicioso que tiene el ajo, que a todos los cubanos nos gusta. Hay alguna de las especias y condimentos en que en el cubano nos puede faltar y yo creo que en el caso del ajo, es una de ellas. Entonces nosotros no concebimos una comida sin ajo, ni cebolla, sin ají y sin tomate. Son algunos elementos que en Cuba no se puede dejar de consumir. De hecho, lo que nosotros llamamos en la casa del sofrito, que no es más que el ajo, la cebolla, el ají y el tomate. Y ese sofrito nosotros le llamamos salsa criolla porque es una salsa ya un poco más comercial desde el punto de vista culinario, pero que es muy utilizada en todas las casas. Y también, según la preparación en que se vaya a hacer, se le puede usar comino, orégano o jaluré, y algo que nunca falta en nuestras cocinas es el vino cebolla. En esta crema que vamos a hacer el día de hoy, vamos a echar la cebolla. Ustedes ven que aquí no se viene ni el ají ni el tomate porque creo que es una salsa blanca y no queremos realmente que se distorsione el color de esta salsa. Una vez frito este producto, podemos adicionar, en este caso vamos a adicionar la yuca ya cocida. La vamos a estar dorando y a esta vamos a echarle vino seco y un poco de caldo. O sea, le quitamos el pan de la cebolla, lo mezclamos con ella y mira como ya esta yuca naturalmente está cocida. Y la resultante de esta preparación la vamos a batir. La vamos a adicionar un poquito más de caldo para que realmente quede mucho más suave. Y después, bueno ya, una vez batido, podemos adicionar un poco de queso. Hay personas que les gusta echar la mantequilla, no está mal, un poco de queso, el queso ayuda a que la tiran. La yuca va muy bien con el queso, porque la papa, la mantequilla, le da un muy buen sabor. Ahora va a quedar de esta consistencia, que antes de esto la van a ver, ya batida. La yuca es una de las viandas que tiene mucha fecula, por lo cual ella va a tomar una consistencia. Vean ustedes que es forma licuada. Hay algunas personas que le utilizan echarle una moscada, bueno pudiera echarle. Alguna persona le gusta el sabor de la moscada, la moscada va muy bien en las cremas. Generalmente la dejamos para la crema cuando se hace el roux, pero es más que cocinar 50% de harina por 50% de mantequilla. Pero en este caso nosotros no vamos a usar mantequilla, sino que hemos usado un poco de queso. Ya una vez que ya ha tomado el sabor, ya se toma el alcaliente, ya el queso lo hemos echado para que realmente se funda a esa temperatura. Y vamos ahora ya a servir. Vea la consistencia con que ella queda. Una consistencia espesa toda la vez. Fluida. Ahora, la decoración usted le puede dar el final que usted desee. Puede ser que a usted le guste, bueno en este caso nosotros hemos traído hoy, lo vamos a decorar con unos pimientos que se permite buscarle color. Vamos a coger, por qué no, una yuca. Son unos pimientos de yuca. Y eso le va a dar un toque a la preparación. Y vea que es una preparación muy fácil de elaborar y rápida. Ahí tiene usted otra preparación. A partir de la yuca, un producto que se mantiene todo el año en el mercado. Y yo creo que es muy pocos lugares, restaurantes, hoteles y casas que la elaboran. O sea, que es un plato muy fácil. Y nosotros se los recomendamos. Muchas gracias, un placer haber compartido con ustedes con lo mejor de la juventud del mundo.